Urresti. Gusto de verte. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor. ¿Te acuerdas de mi cuñado? Mi futuro cuñado, mi familia política. Claro, nos conocimos el otro día en una comida. Exacto. Bueno, no lo hice venir por mí, sino que justamente por él. ¿Los dejo solos? Permiso. Bueno, no entiendo nada, pero te escucho. ¿En qué puedo ayudarte? En realidad no quiero pedirle nada. Mi conversación tiene que ver con la relación que usted tuvo con mi madre. Con libertad. Sí, 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 claro. Hace mucho tiempo, Dios mío. Me había olvidado. Sí, yo cortejé a tu madre, es verdad. Recuentamos mucho tiempo. Así es. Sí. Vi los sobres de las cartas vacías. Ajá. También se escribían, por lo visto. Bueno, seguramente. Tu madre era un... Es una mujer hermosa. Cualquier muchacho le escribirías. Así que... También sé que la dejó. Y no le guardo ningún rencor, no es ningún reproche. Sé que era una época difícil y, sobre todo, para los jóvenes sin experiencia. Pero quiero decirle eso, que sé todo y que no le guardo ningún rencor. Al contrario, me gustaría acercarme a usted. Conocerlo más. No sé por qué tendrías que guardarme rencor. Tu madre formó una familia, yo otra. Técnicamente sí, pero no sé si yo estoy en la familia correcta. No sé si me explicó. No, para nada. Soy tu hijo. Le embarazaste y José Pablo se hizo cargo. Yo no soy tu padre. Jamás le toqué un pelo a Libertad. Tu madre sería completamente incapaz de hacer algo así. Pero yo escuché una conversación de mi madre y mi padre. Hablaban de un incidente. Algo que usted descubrió. Pensé que nunca iba a tener que hablar de esto. Yo no la dejé a tu madre por dejarla embarazada. La dejé por otra cosa. ¿Por qué? Pero miren con quién me encuentro. Con la degenerada más grande de Buenos Aires. ¿Vos te volviste loco, Gabriel? No. Nunca estuve más lúcido que ahora. Por fin te conozco. Por fin sé quién sos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué me estás diciendo todas estas cosas? Toda la vida tratando a la Lucía de puta. Diciéndome a mí que soy un mago y una torrante. Diciéndole a papá que es un inútil. Y al final sos una... Una torranta. Una inmunda. Eso es lo que sos. Una desviada. Yo no sé lo que te dijeron. Pero... Yo no... No... En mi vida, no... Jamás estuve con otro hombre más que con tu padre. No. Con un hombre no. Con una mujer. Entró a tu cuarto y te vio besándote con una amiga. Sí, por eso rompió el compromiso. No. No quería casarse con una degenerada. No. No, no. Sí. No, no fue así. Ah, no. No, no. Fue una confusión. Sí. ¿De qué estábamos jugando? Nos disfrazamos. Ella se disfrazó. Se disfrazó de hombre. Estábamos cantando. Es cantante. Sos una degenerada y una mentirosa. Una sucia mentirosa. ¿Qué más hiciste? ¿Qué más hicieron además de cantar y besarse? ¿Eh? ¿Qué hicieron? ¿La besaste? ¿Se tocaron? ¡Se tocaste! ¿Cómo es el sexo entre dos mujeres? ¡Una! ¡Cidia! ¡Cállate, bata! ¡A mí no me tocas más! ¡A mí no me decís más qué hacer! A partir de ahora no me decís más qué hacer. Porque si no voy y le digo a todo el mundo la inmunda que sos. A Lucía, a Torcuato, a Lidia, a Loferreira, a todos. Cerda. Sos una cerda. ¡No!